No culpables, así se declararon hoy en una corte de Nueva York, los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela acusados de narcotráfico. La audiencia de los allegados al presidente Nicolás Maduro ocurrió un día después de conocerse que dos militares de alto rango de su gobierno también serían acusados en los Estados Unidos de ser cómplices de traficantes de cocaína. Blanca Rosa Vilches cubrió la audiencia de los parientes de Maduro. En esta corte federal de Nueva York, los sobrinos de la primera dama venezolana se declararon no culpables de los cargos de conspirar para ingresar un cargamento de cocaína a los Estados Unidos. En este caso, la demostración de una kilogramos de cocaína al informante fue evidencia que ellos estaban dispuestos a llevar a cabo la conspiración. Esta es la primera vez que dos integrantes del círculo familiar del presidente Nicolás Maduro son acusados en un tribunal norteamericano. El 10 de noviembre fueron detenidos en Haití con pasaportes diplomáticos expedidos en Venezuela. Reclamaron inmunidad diplomática cuando los arrestaron. Hoy, Frankie Francisco Flores de Freitas, de 30 años, y Efraín Antonio Campo Flores, de 29, estuvieron por segunda vez ante el juez en Nueva York. El abogado de uno de ellos declaró que su cliente está muy nervioso y preocupado por la situación y lo que podría implicar para su futuro. Hay muchas posibilidades que la política afecte el juicio. Si es que hay un juicio, dijo, dejando abierta la posibilidad de que se produzca un acuerdo fuera de la corte. Si se realizara el juicio y son encontrados culpables, podrían recibir un mínimo de 10 años en prisión a cadena perpetua. La defensa ha solicitado 60 días de plazo para revisar todas las evidencias en su contra. La próxima cita aquí en la corte se ha fijado para el 29 de febrero. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.